Más para el cuadro de Blooming, Ronaldo Sánchez que había tenido un par de ocasiones y en la segunda, la segunda diagonal hacia adentro que generaba de esa manera encontraba la posibilidad del gol, el desvío que le favorece y el portero que pudo hacer mucho más no termina desviando el esférico y de esa manera entonces se abría el marcador en el partido favorable al cuadro de Oriente Petrolero marcando el primer gol a partir de ahí cambiaría la estrategia de Néstor Clausen, colocaría un lanzador con Rosales para tratar de aprovechar a la contra pero el que aprovecharía en velocidades el cuadro de Blooming Fernández que ya estaba en la cancha, le pone ese pase magistral para que Leo Baca de esa manera consiga marcar su primer gol del torneo, no marcaba desde diciembre del torneo pasado en el empate ante el cuadro de Petrolero del Chaco, aquí hacía la diagonal perfecta dejaba desairado al portero Zamora, no alcanzaban los defensores y entonces a poco del final se encargaba de empatar y devolverle las tablas al marcador salió Oriente con alguna oportunidad y aquí este centro fallido lo aprovecha muy bien en la contra del cuadro de Blooming, lanzamiento largo, Leo Baca que se interna al área saca el remate en el rebote, encuentra a José Lito Baca, José Lito que también de esa manera en el último minuto del partido, en el último minuto del descuento encontraba su primer gol en el torneo, él tampoco marcaba goles desde diciembre del año pasado en el anterior campeonato y le daba en los últimos segundos entonces la victoria al cuadro de Blooming, victoria que rompe entonces esa racha de tres empates consecutivos entre estos dos equipos y le permite entonces subir y encaramarse en la segunda posición de su grupo al cuadro de la Academia Cruceña, al final victoria entonces 2 a 1 de Blooming ante Oriente Petrolero. Gracias por ver el video.